Bueno, Fernanda Cabal, por medio de una carta que se le envió al secretario de la ONU, Antonio Guterres, le pidió que, por favor, metieran los cascos azules en Venezuela, ya que esto es como una forma para tratar de darle garantías a la población venezolana opositora que está en contra de Maduro. Recordemos que Maduro Viejo está haciendo una represión tremenda contra las personas que no están de acuerdo con su gobierno. Ha hecho más de 2.000 arrestos, hay desaparecidos, se dice que hay torturas también. Y que, pues, la orden de Maduro es que toda persona que salga a manifestarse de esa vaina sean capturadas. Entonces, pues, a raíz de pronto de la posición del presidente Gustavo Petro, de esperar, de pronto, un conteo de las actas por medio de la teoría internacional, que eso no va a pasar realmente. Mientras tanto, pues, Petro como que se va a quedar en esa posición. Bueno, Fernanda Cabal, hombre, dijo, hey, ven acá. Pero bueno, está bien, que intervengan entonces los cascos azules allá en Venezuela. Para los que no saben quiénes son los cascos azules, estas son las fuerzas de paz que son de la ONU. Bueno, fuerza de paz, entre comillas, porque ellos participaron en la guerra de las Coreas en el año de 1946, creo que fue esta guerra. El caso es de que, hombre, yo me puse a investigar. Bueno, listo, es posible de pronto que esto pueda pasar. Y la verdad que no. Es muy complicado de que esto pase porque la ONU, en estos tipos de intervenciones, pues, hermano, tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y que el Consejo de Seguridad sea el encargado de decir, bueno, listo, vamos a intervenir. Sin embargo, María Fernanda Cabal era una de las críticas de que decía que la ONU no debe intervenir en los gobiernos ni en la política de los países. Sin embargo, ella está pidiendo, hombre, que por favor metas acá en este caso de Venezuela. Los cascos azules es como que la parte militar de la ONU. Claro que estos manes no atacan, sino que defienden a la población civil. Esto está conformado, pues, por fuerzas de paz de diversos países, o sea, soldados de varios países, que el objetivo principal es proteger a los civiles de ataques militares o de guerras. Dichos militares suelen portar cascos azules y ahí el origen de su nombre. Actualmente está contando con más de 100.000 uniformados procedentes de 120 países pertenecientes a la ONU. Como les dije, pues, ellos empezaron su despliegue militar en el año 1948 en las guerras de Corea, que esa era más o menos la época de Corea, cosa que ellos supuestamente tenían que tratar de proteger a la población civil, pero no, ellos se emitieron en el conflicto también. Entre las funciones que deben cumplir estos cascos azules, pues, es proteger a los civiles y al personal de las Naciones Unidas, vigilar una frontera en litigio, vigilar y observar el proceso de paz después del conflicto, ofrecer seguridad en una zona en conflicto, ofrecer seguridad durante procesos electorales, prestar ayuda al personal militar del país en forma de capacitación y apoyo, ayudar a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que puedan haber firmado. De todas estas funciones, en Venezuela lo que yo creo que puede aplicar es ofrecer seguridad durante los procesos electorales. Pero, amigos, si Maduro no deja entrar a la gente de la ONU, ¿qué seguridad puede haber ahí? Eso es bastante jodido de que pase. El resto, pues, amigos, no cumple de pronto los criterios. Ahora, como les repito, esto es si el Consejo de Seguridad de la ONU se sienta, analiza la situación y dan la orden de decir, hey, intervengamos en Venezuela. Pero esto no creo que lo haga, pues no van a probar esta vaina. Si no lo hicieron la OEA, que era de pronto el organismo que ahí podía tratar de intervenir en algo, pues, viejo, la ONU va a ser muy complicado de que eso pase, sobre todo que hay países miembros de la ONU que están de acuerdo con que Maduro haya ganado las elecciones. Pero, sin embargo, estos cascos azules, amigos, no siempre fue como que toda la maravilla del mundo, ¿no? Porque han tenido ciertas controversias, ¿no? Por ejemplo, acá lo que puedo averiguar es que ellos tuvieron una investigación interna sobre abusos sexuales, donde hubo 13 abusos sexuales en Guinea, Chad y Guinea Ecuatorial. Y esos abusos de seres fueron contra niños por parte de 16 soldados que están en el África. Incluso hay testimonios de Guardian, pues, fue uno de los medios que publicó esto. Al igual que la revista Foreign Police, que fue el que hizo esta denuncia. Sin embargo, no todo es malo, pues, con los cascos azules, porque, bueno, han participado ellos en numerosos conflictos desde el año 1956. Intervinieron en Yugoslavia, que de acuerdo a que Yugoslavia, pues, se dividió en Serbia, Bosnia y Herzegovina, que fue una tremenda guerra que hubo allá, que ellos intervinieron e hicieron una cooperación militar. Sin embargo, ellos no intervienen en todos los conflictos, amigos. Ellos actualmente no están interviniendo en el conflicto entre Palestina e Israel. Ellos están, ni siquiera, o sea, los cascos azules no están metidos ahí. Ahí lo que están es, como delegados de la ONU, pendientes de que, pues, ayudando a la población civil, pero en sí, los cascos azules no están metidos ahí. Y también en el conflicto de Ucrania y Rusia, pues, tampoco ellos están metidos ahí, que también se ha visto casos de desplazamientos. Ellos quizás lo que pueden hacer es, bueno, vamos a ayudar acá a proteger los campos de refugiados. En conflictos como en Siria no están metidos, que hay una guerra civil. En Yemen tampoco, que hay otra guerra civil, tampoco están metidos en este asunto. Así que, esa solicitud de Marek Fernanda Cabal, que me parece hasta una solicitud muy oportuna por parte de ella, e incluso esa propuesta que hizo ella, hermano, solo dio la vuelta al mundo porque, o sea, les pareció una buena opción. Pero, la verdad, esto es muy complicado de que lo hagan, porque actualmente, pues, no hay un conflicto armado en Venezuela. Eso tal vez pasaría si hubiera un conflicto armado bien jalado en Venezuela, pero por temas y de elecciones donde no hay un conflicto, pues, dudo mucho de que la ONU vaya a decir, sí, vamos a meter los cascos azules allá. Déjame tus comentarios y sígueme en mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!